Hola gente, bienvenidos a un capítulo más de la matriz del misterio. ¿Cómo estás Gustavo? Instar querida, ¿cómo estás vos? Un saludo cordial para vos, para tus seguidores y gracias, gracias por darme la oportunidad de estar compartiendo con ustedes. No solamente hablando de los codos de los tallos, sino ya saltando a alguna otra investigación que has hecho acerca de la existencia en el pasado de una cultura madre que tanto se habla. Creo que hubo una cultura global, sin ningún lugar a duda, o hubo distintas culturas que compartían un horizonte filosófico, espiritual y tecnológico bastante común. Soy un convencido que ha habido civilizaciones tecnológicamente muy desarrolladas, no de nuestro tipo, porque hay muchos caminos con los cuales puede desarrollarse una civilización tecnológica, no precisamente este que estamos viviendo nosotros y que ha desaparecido prácticamente en su totalidad. Siempre dije, frente a la teoría de los antiguos astronautas, deberíamos anteponer un momento la reflexión de que en realidad, si no estaremos hablando del recuerdo perdido o tergiversado de civilizaciones autóctonas que alcanzaron una cima y cayeron y quizás alcanzaron otra cima y cayeron, como quizás caigamos nosotros en un futuro. Esta es una posibilidad que para mí tiene casi la certeza de un hecho manifestado. En México, sí, en Europa. Yo, en cuanto a investigaciones, me hiciste dos o tres preguntas en una y me decías, investigaciones tuyas que te hayan impactado. Cuando preguntan eso, yo siempre paso por la misma situación, no aprendo. Algún día me voy a anotar el orden de importancia de las investigaciones, porque cuando me preguntan, digo alguna que se me ocurre después de la entrevista, digo, ay, cómo no comenté aquella otra, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, yo me he dedicado mucho, no puedo decir soy un profundo estudioso porque sería pedante, pero me he dedicado mucho a la investigación de los templarios y su relación con el recuerdo de María Magdalena. Y he estado en Francia y en España, y en España bastantes veces, siguiendo no solo la ruta de los templarios, sino la ruta del conocimiento que María Magdalena y su gente habrían llevado después de la transición de Jesús, digo transición porque hasta el tema de la muerte de Jesús es materia opinable, a tierras de lo que era la Galia, es decir, actualmente Francia, y de ahí, bueno, se ha difuminado. Y, por ejemplo, una de las cosas que me maravilló, yo soy un apasionado de la historia, además, inclusive de la historia común, clásica, ortodoxa, y sobre todo cuando uno le da esta mirada revisionista. Y una de las cosas que realmente me impactó y me maravilló estudiando a los templarios es que no solo preservaron la devoción a María Magdalena como compañera de Jesús, como esposa de Jesús, sino que preservaron un conjunto de conocimientos muy anteriores, pero miles de años anteriores mimetizados en forma de devoción supuestamente cristiana a María. Cualquiera que, perdón por la autopromoción, cualquiera que ingrese a nuestro portal al filo de la realidad y escriba en el buscador María Magdalena Templarios, le va a aparecer una enorme cantidad de artículos que van siguiendo ese derrotero, ¿no? Esa investigación, el conocimiento que ellos tenían de metafísica, de manejo de capacidades esotéricas. Yo, inclusive, en uno de los artículos planteo abiertamente la posibilidad de que hubieran recibido algún tipo de conocimiento increíblemente arcaico, no humano, y se hubieran transformado en preservadores de ese conocimiento. Con lo cual el santo grial no sería un objeto físico, sino en realidad un conjunto de normas de vida y de conocimiento que fueron transmitidas a través de los bileños. En parte por los cátaros. Esta secta, lo digo en el buen término de la palabra, no en el término descalificador, esta secta cristiana que apareció, existió unos siglos y fue exterminada en el sur de Francia, y que precisamente trató, gracias al apoyo templario, de practicar un cristianismo lo más similar posible al cristianismo original de Jesús, ¿no? Esa es una corriente de conocimientos que a mí realmente me ha, no solo demandado años, sino que me ha absorbido con enorme pasión. Pero también te podría referir algunas investigaciones en el campo de la temática OVNI, en el campo ufológico, y aquí soy autorreferencial, porque voy a hablar de mi provincia, Entre Ríos, aquí en Argentina, donde en el año 2017, en un pueblo que está ubicado a apenas 100 kilómetros, bueno, vos sabés que vivo en la ciudad de Paraná, ¿no? A 100 kilómetros de aquí, Villa Hernandarias, se produjo la teleportación de un jovencito a la sazón de 11 años de edad, en el marco de una serie de fenómenos paranormales que vienen ocurriendo desde hace 80 años en ese pueblito y siguen ocurriendo al día de hoy. Y nuestro grupo, el IPEC, el que te comentaba que conformamos con Emanuel Giudice y Alberto Marzo, no solo hemos seguido de cerca estos episodios, sino hemos sido los únicos que hemos tenido acceso autorizado, tanto por las autoridades como por la familia de ese jovencito, a la investigación, a la documentación, expedientes judiciales, cámaras de televisión, toda la información documental que nos permite afirmar que es un caso inexcusable de teleportación, este que te comento ocurrió acá. Un episodio, que por lo cercano y por lo contundente también me ha marcado mucho. Ahora, ¿el caso de este joven no pudo ser una abducción o cuál sería la diferencia? Los titulares de los medios y algunos colegas ufológicos, 24 horas después que se conoció, aparecieron, bueno, aparecieron muchos bromeando y burlándose del niño, porque era un niño en ese momento. Pero diciendo eso, una abducción, a ver, la abducción requiere presuponer la presencia de un vehículo, de una nave, de un óvido. Acá no hubo nada de eso. Lo que ocurre, mi querida Ishtar, y voy a ser quizás un poco duro con este comentario, yo les aconsejo a los llamados ufólogos, quienes dicen, no, lo mío es la ufología, la investigación ufológica, abran la cabeza e investiguen otros temas. Incursionen en parapsicología, incursionen en espiritualidad, en esoterismo. ¿Saben por qué? Porque si no se quedan como las cucarachitas pataleando en el aire, cuando uno le dice una abducción. Ajá. ¿Y el ovni dónde estuvo? Porque en el campo de lo paranormal, existe un fenómeno parapsicológico, sobre el cual hay mucha casuística histórica reunida, que es la teleportación, y que explica perfectamente ese fenómeno sin necesidad de acudir a lo ufológico. ¿Me explico? Lo que pasa es que, insisto, muchos ufólogos que forman parte de lo que yo llamo el pelotón de tuercas y tornillos, o sea, el ovni es una nave tripulada por extraterrestres que viene, pierden la capacidad de ser elásticos en su mirada y preguntarse por qué no lo miramos de otra manera. ¿No será que lo que en ocasiones llamamos ovni y en lo que en ocasiones llamamos fenómenos paranormales son manifestaciones de un fenómeno común? Estoy en el campo una noche, a cielo descubierto, veo una luz extraña en el cielo con comportamiento inteligente. Digo, oh, he ahí un ovni, posiblemente una nave extraterrestre. Otra noche estoy paseando en las cercanías de un cementerio y veo una luz extraña con comportamiento inteligente moviéndose entre las tumbas. Digo, oh, un fantasma, seguramente el espíritu de un difunto. Pero en ambos casos, de lo único que puedo estar seguro es que vi una luz extraña con comportamiento inteligente. La interpretación nave extraterrestre o fantasma me la da culturalmente el marco. O sea, una aparece en el cielo, lo asocio con la nave extraterrestre. Otra aparece en el cementerio, lo asocio con el fantasma. Pero lo que ocurrió en ambos casos, sea en el cielo o sea en el cementerio, es que yo vi una luz extraña con comportamiento inteligente. Esta proyección cultural que hacemos, aparece un caso paranormal, es decir, escapa de la normalidad, acudo a lo etimológico. Y de pronto decimos, el niño desapareció aquí, apareció allá. Fue abducido por un ovni. Es una proyección de creencias personales, de quien lo dice, respetable, pero discutible. Porque mínimamente tendría que haber habido un ovni presente. Claro. ¿Y qué nos podés contar del caso de este joven? ¿Él había manifestado algún otro tipo de fenómeno paranormal previo a este? Él no. Ni previamente ni posteriormente. Mira, nosotros estamos en permanente, o sea, no todos los días, ¿no? Pero frecuentemente estamos en contacto con él, con la familia. Hoy ya es un joven. Tenía 11 años en ese momento, ¿no? Hoy ya es un muchachito de casi 17. Tiene una vida absolutamente normal, buen alumno, está terminando el colegio secundario, muy tímido, muy retraído, no tuvo ni antes ni después. Yo quiero insistir mucho en este punto, Ishtar. Todo intento de explicación como fraude, en este caso, no resiste la primer línea de análisis. No fue un fraude. No fue que el niño lo buscó un amigo con una moto y lo llevó a la otra punta del pueblo, o que la familia inventó el caso para sacarle unos pesos a la prensa, o que... No. Y si quien dice eso comete el pecado del escarnio de las personas... No, aparte de acuerdo que se le burlaban, ¿no? Terrible, pues. Pero hay que ser realmente ignorante, y lo digo sin ánimo de insulto, voy a lo que etimológicamente significa la palabra, para burlarse de un episodio sobre el cual quien se burla no conoció evidentemente absolutamente nada, porque cuando conocés los detalles, cuando conocés la buena mirada que el pueblo... Y eso fue una cosa muy interesante para mí. La buena mirada que el pueblo y las autoridades del pueblo tienen sobre el chico y la familia. Que la tenían antes y la siguen teniendo ahora. Es gente querida por el pueblo. El pueblo, 1700 habitantes tiene Villa Hernández Arias, te dice, algo le pasó a fulanito. O sea, ahí no se cuestionan. Porque hay gente confiable para el pueblo. Y, sinceramente, desde la municipalidad para abajo, estaban que ardían con cierta prensa provincial y nacional, precisamente porque se burlaran. Porque dicen, es injusto, ¿no? Conocen el pueblo, no conocen a los vecinos. Es... Por eso digo, no resisten. Mirá que intervino la justicia. Hay un expediente que se ha archivado porque no llegaron a ninguna conclusión. La justicia no puede decir, estamos en presencia de un hecho paranormal. No se puede permitir. No hay ningún juez que te vaya a firmar esa sentencia. Entonces se archivó porque el expediente no se movió. Pero donde, por ejemplo, se recogieron rápidamente, para quien no conoce el caso, ¿qué ocurrió? El niño estaba martes, 10 de la noche, una familia muy pobre, pescadores, sobre el río Paraná, concretamente. Estaban en la casa de una de los miembros de la familia, dispuestos a cenar todos juntos. Faltaban cubiertos. Entonces la mamá le dice a este chico, andate hasta la casa, 40 metros, a buscar cuchillos, tenedores, platos. Como estaba oscuro, decide acompañarlo el hermano mayor, 27 años. Porque inclusive el hermano mayor nos decía, yo sabía que la cerradura tenía problemas y fulanito se iba a demorar. Y los acompaña la hermanita más chiquita, 3 añitos. Van los 3. Entonces el hermano mayor se adelanta, empieza a tratar de abrir la cerradura. Más atrás se queda parado este chico y a la izquierda, a cierta distancia, la nenita. ¿Correcto? De pronto el muchacho que estaba abriendo siente atrás como una especie de flash. Pero una fracción de segundo. Él creyó que alguien le estaba sacando una foto. Entonces se da vuelta. Y cuando se da vuelta ya no lo ve al chico y la nenita estaba parada con los ojos abiertos y diciendo, cuco, 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 asustadísimo. Los llama al hermano, toma de la mano a la nena, se vuelven, le dice a la casa, vino fulano aquí porque estaba, bueno, no, aquí no está. Salen los familiares, empiezan a llamarlo a los gritos, no aparece, ya se empiezan a poner nerviosos, caminan a la calle. La zona está llena de perros. Si ahí hubiera entrado un auto o una moto en el cual el chico se habría subido como para hacer la broma, dirse, porque apareció exactamente al otro extremo del pueblo. Son en línea recta dos kilómetros y medio que no se puede hacer por el camino que hay que hacer para llegar, salvo que fuera volando, ¿bien? Por el camino tenés cuatro kilómetros, o sea, cortando por las calles hasta el lugar donde apareció en la entrada del pueblo. Entonces, si hubiera aparecido un automóvil, una moto, una bicicleta, el perrerío habría hecho un escándalo. No pasó nada de eso. Cuando lo están llamando, suena el celular de la mamá, ¿no? Y la madre atiende a todo esto. Cuando no lo encuentra, la madre lo llama al celular que el chico tenía encima y le daba como que estaba fuera de área. Llamó una segunda vez fuera de área. Guarda el celular, empieza a buscarlo, lo llama al chico a gritos, de pronto suena, atiende y el chico que le dice, mami, mami, no sé qué pasa, no sé dónde estoy, llorando. Entonces la madre dice, tranquilízate, amor, a ver, ¿qué ves? Y entonces le escribe un comercio que la madre rápidamente identifica como que estaba en la entrada del pueblo. Se lo dice al padre, ellos los tienen vehículo, le envían un mensaje de texto a un vecino pidiéndole el auto. Nosotros tenemos ese mensaje de texto, ¿no? Donde le pide, por favor, desesperadamente, y el vecino que le contesta, saco el auto de la cochera y los busco. Bueno, tal cual, los busca, suben y llega, llegan a donde estaba. Parada de colectivo, techada, el nene sentado llorando. ¿Qué te pasó? No sé, mami, estaba mirándolo a fulano, el hermano, no menciono los nombres por una cuestión de reserva, ¿no? De nombres, estaba mirando a mi hermano ahí detenido y de pronto tuvo un flash luminoso, o sea, tuvo un golpe de luz, dice él, y aparecía acostado sobre la banca de cemento que estaba en la entrada del pueblo. Qué loco. Dos cámaras de video hay en el trayecto, el trayecto más corto y directo que habría que haber hecho para ir desde donde desapareció a donde apareció. Una de la sucursal del Banco Nación Argentina, en Villa Hernandarias, y otra, una cámara que estaba en este comercio que estaba frente a la parada donde aparece el chico. Esta cámara no estaba orientada a la parada, sino en la dirección del tránsito, ¿no? Y en la cámara no hay ningún movimiento. En ese pueblo a las 10 de la noche, fines de mayo, no anda ni el oro después de la caída del sol, ¿no? Bien, lo único que aparece desde como una hora y media antes, en las dos cámaras, es el auto a toda velocidad donde la familia va a buscar al chico. Por supuesto, al chico lo llevan al hospital para que lo revisen, ¿no? Es el día de hoy, hay gente muy sencilla, muy humilde, que todavía preguntan, pero no terminan, aunque tratamos de explicarle de la manera más simple posible, ¿cómo le explicás a una persona tan simple lo que es una teleportación, ¿no? Y ven todavía con la angustia de por qué le pasó al nene esto. Cuando lo llevan al hospital, los médicos, como era un menor, avisan a la policía, ¿viste? Por el tema de protección de menores. La policía tiene que avisar a la justicia de Paraná. Ahí es donde interviene la justicia. Se abren estos expedientes, o sea, está todo documentado. Y me consta que la justicia trató, desde el principio pensaron que esto era un invento, una joda de pibes, para hablar mal y mal. Trató de demostrar eso, o sea, fueron en principio a buscar la contradicción, el cómplice, ¿me explico? La confesión. Y no hubo caso. No. Esa fue la teleportación de Hernández. ¿Y cuál es la explicación que le da? ¿Pudo haber habido alguien portal también? Yo creo que si es una teleportación, yo interpreto a las teleportaciones como pliegues del espacio-tiempo que se producen y se dejan de producir. Solo que cuando se dejan de producir ya no es el mismo lugar y el mismo momento. ¿Me explico? Entonces, yo estoy relacionando esta historia con, bueno, unos casos que a mí me encantan, que son los casos de Nisi 411 de David Paulides, donde ciertos bosques en Canadá, en Estados Unidos. Es muy frecuente esto, ¿no? Esta historia de que va una persona caminando y de pronto no reconoce el camino. Y estaba con alguien más y no lo ven. Y la persona desaparece, a veces la encuentran y a veces no. Ahora, fíjate lo interesante, porque a veces esos relatos los tenemos de terceros, ¿no? Cuenta fulano que cubrió el caso, que relata Zutano, que le contó el testigo o el protagonista. Lo apasionante de este caso es que lo tenemos en primera mano. Es accesible, ¿no? O sea, la familia, el muchacho, hoy, cuando vamos al pueblo, nos vamos periódicamente a visitarles y volvemos. Yo tengo que reconocer con cierta insidia de ver si hay alguna contradicción con aquello que me contó cinco años atrás, no la hay, ¿no? Y porque hemos creado como una especie de vínculo. No sé si decir amistad, no creo, el término es muy amplio, pero una especie de vínculo, ¿no? Y poder investigar un caso donde tenemos el testigo en primera persona, el caso en la mano y toda la documentación, ¿no? Y todos los datos duros y fríos que hemos podido recoger. Porque además es una zona donde siempre han ocurrido cosas extrañas en el pueblo eso. Por eso creo que es una zona de ventana. Ahí ocurre un fenómeno que lo pueden googlear, quienes nos siguen y van a encontrar en YouTube mucho material y demás, que se llama la luz del correntoso. ¿Qué es la luz del correntoso? Frente a Hernandarias hay una isla en medio del río Paraná, ¿no? Que es muy ancho, vos lo conocés. El brazo de Paraná, que está, digamos, del lado de la provincia de Santa Fe, es un brazo más estrecho y más profundo que el otro. Entonces el agua ahí corre muy rápido, por eso se llama el correntoso. Hay una luz que aparece a veces, no tiene ni fecha fija, pero sí un radio donde se mueve. Es una luz, es una bola de luz entre amarilla y roja que aparece en la entrada de un arroyo que muere en el Paraná, el arroyo Garay, se desplaza por el cielo, en ocasiones se acerca a las lanchas de los pescadores y luego se dirige a esa zona de isla, se desaparece. Hace 80 años, que se lo ve solo ahí, más al norte, más al sur, no la ve. Se ve en ese tramo. Pero hace 80 años que la gente de Hernandarias la ve. En Hernandarias todos la han visto o conocen a alguien que la vio. Nosotros inclusive la hemos filmado y fotografiado en una de nuestras investigaciones de campo. Tenemos en nuestro canal el video, las fotografías que obtuvimos en ese momento. Esa luz ha aparecido inclusive cruzando el Paraná sobre el pueblo, sobre el pueblo. Y en el relato de este chico hay un detalle muy interesante. Él dice recordar, y esto lo repitió desde la primera vez, no es un recuerdo implantado a posteriori, que antes del flash que los deslumbra, algo le llama la atención a la derecha y él como que gira la cabeza y dice que alcanza a ver una pequeña bola de luz al lado de él. Pequeña. Hace así con las manos. Y en ese momento hubo un flash. Y entonces yo suelo decir, esto que llamamos la luz del correntoso, una bola de luz en el cielo. Si yo te la pongo al lado del chico, el fenómeno es exactamente el mismo. ¿Se comprende? Ahora, ¿qué pasó en ese lugar? Bien, este te da un tema para todo, no sé si, porque me medio es cabroso el asunto, pero te podría interesar como periodista profundizar. Recordarás que dije, hay un arrullo que se llama Garay, que es donde aparece la esfera. Porque en ese lugar, hace muchos años, unos ochenta años, ocurrió una serie de terribles sucesos que se conocen bajo el título de El Caníbal del Paraná. Porque ahí vivía un hombre de apellido Garay, por eso el nombre del Arroyo, que secuestraba chicos, los mataba y se los comía. Y esto es histórico, o sea, busquen información. Hay entrevistas de la época, al tipo lo captura por un asesinato, porque en ese momento, bueno, ubiquémonos, estamos hablando de los años treinta, cuarenta, en realidad, del siglo pasado. Este, digamos, la vida era mucho más dura y por ahí los padres eran más desconocedores de qué podían hacer cuando un hijo se les perdía. Tuvo una madre que le desapareció el chiquito, insistió, insistió, fue a la policía, fue hasta Callastá, del lado de Santa Fe. El tema es que la policía se puso a buscar y lo capturaron al tipo cuando estaba cocinando los restos del chico. Parte lo fritaba, parte los asaba y parte hacía charque, carne seca para tener el invierno. Pero se dice, los números varían, se hablan de cuatro o cinco, pero algunos dicen hasta diecisiete o dieciocho. Chicos que habían desaparecido en la zona en un lapso de diez años y que todos se preguntan si no fue este desgraciado asesino. Entonces, como sabemos que muchos eventos parapsicológicos están asociadas a estas situaciones tan traumáticas, asesinatos, masacres, y demás. Así es. Una de las cosas que yo me pregunto es si esos eventos tan trágicos no desencadenaron los eventos parapsicológicos que hoy estamos viendo como la luz del correntoso. Totalmente. Sí, sí, sí. Totalmente. Impresionante la historia, ¿no? Entonces, en este caso ya no tendría, pero ni remotamente que ver el fenómeno OVNI, sino más bien el fenómeno de tipo paranormal. Claro, pero volvemos a lo que decíamos antes. El problema es que muchos colegas, cuando alguien relata, porque vi una luz en el cielo y le dicen, listo, ya está, un OVNI, ¿no? Ubiquémonos que, en última instancia, un OVNI es algo no identificado. La categoría de nave extraterrestre es una opinión de los investigadores. Me incluyo en algunos casos, pero quizás no en este tipo de casos. No, increíble el caso. Si yo sabía que habían estado a cargo del caso, ¿cuándo fue este caso? ¿Qué año fue esto? Mayo del 2017. 2017. Sí, ¿no? Es bastante actual. Sí, claro. Bastante actual, ¿no? Increíble. Pero, agrego esto, no solo que es bastante actual, sino que pudimos investigarlo literalmente a las dos semanas de que había ocurrido. Es decir, lo estamos siguiendo desde la hora cero, prácticamente, y toda la trazabilidad de los hechos los tenemos prácticamente desde el momento que ocurrió. Increíble. Increíble, increíble. Porque desaparece mucha gente alrededor del mundo, en realidad, ¿no? Bajo circunstancias extrañas. Sí, sí. Y a veces las circunstancias son como obviadas, pero estás poniendo el dedo en un tema muy candente que es desaparece mucha gente. Yo creo que en realidad hay muchas zonas permeables en nuestro planeta entre este plano y otros planos, entre esta dimensión y otra dimensión. Yo hablaba recién de un pliegue del espacio-tiempo, ¿sí? Y esto que le pasa a este chico y que documentamos y que tuvo repercusión, podría haber sido un caso más si el chico no hubiera aparecido. Un caso más de estos que estamos comentando, ¿no? Entonces, me parece que en realidad el fenómeno es mucho más común de lo que se cree. Lo que ocurre es que generalmente ante la desaparición de alguien, salvo que vuelva a aparecer en extrañas circunstancias. A ver, yo te lo planteo de esta manera. Si el chico este hubiera desaparecido, como desapareció, pero no hubiera aparecido como apareció, ¿lo estaríamos viendo como un evento paranormal o como un hecho policial? ¿Lo estaríamos viendo como un hecho policial? Un hecho policial, claro. Entonces, ¿cuántas de estas desapariciones que ocurren de a miles todos los años, todas las semanas, en el mundo, las estamos viendo como algo policial? Se hacen cargo los organismos de derechos humanos, los juzgados correspondientes, que está muy bien que lo hagan, pero digo, se lo presupone desde el vamos como un hecho policial. Cuando en realidad debe ser un hecho paranormal, o alguno de ellos pueden tener una razón paranormal. Porque el rango de paranormal se lo damos cuando después aparecen. Pero todas las desapariciones, y recordemos los casos que están documentados en la historia de personas que aparecieron 100 años después que desaparecieron. Es decir, que muchos de estos desaparecidos pueden llegar a aparecer en los próximos años o en las próximas décadas. Pero hasta tanto que no ocurra, no figuran en la estadística paranormal, figuran en la estadística policíaca. Ese es el problema. Y mi teoría, mi opinión personal, o sea, falible, pero es la mía, es que estos pliegues del espacio-tiempo son eventos naturales, características del universo, pero muchísimo más comunes de los que creemos. Como no es el término adecuado, y el que conozca algo de física me va a odiar por esto, pero quiero que se entienda la idea. Como pequeños agujeros negros que se abren y que se cierran de manera múltiple en distintos lugares, quizás sin un orden ni concierto. Porque de pronto alguien puede decir, bueno, pero hay alguien que está provocando los, alguna inteligencia extraterrestre, ¿por qué ocurre? Yo creo que son eventos naturales que ocurren en este planeta y deben ocurrir en otros planetas también, donde se producen estas especies de recovecos, ¿no? De agujeros de gusano, espacios temporales, que insisto, cuando la persona entra y sale, tenemos un evento paranormal. Pero cuando la persona entra y no sale, o por lo menos aún no ha salido, lo ignoramos porque lo consideramos un hecho policial. Así es. Sí, sí, la verdad que hay muchos casos que no tienen verdaderamente explicación y son muchos, ¿no? Por eso es que llama mucho la atención. Y bueno, qué interesante tu postura de que se puede tratar de algo natural. ¿Has investigado, por ejemplo, los viajeros del tiempo? Como viste que hay varios casos. No, en realidad no lo he investigado. Lo he leído, pero leer no es investigar a carismos. O sea, conozco los episodios, los clásicos. Me permito, no puedo evitar esto, yo soy un obsesionado, tal vez como resabio de mi ya en hija actividad periodística, me permito siempre decir las fuentes, ¿no? Y entonces a veces uno empieza a indagar los casos y descubre que un blog te envía a otro blog, ese blog te envía a otro y este te envía otra vez al primero. O en realidad cuando querés ir al caso, bueno, ¿dónde está el caso? Ocurrió en 1911. Bueno, a ver, una publicación de 1911 que lo relate, no lo encontramos. No digo que no los haya, digo, leer sobre esos casos no es investigar. Por eso cuando me preguntaste si lo he investigado, dije, no, he leído sobre ellos. Y vos estabas desde muy joven en esto, ¿verdad? Yo como decir estos temas, yo siempre cito, ¿no? Este es un planeta generoso que me permitió en esta encarnación hacer cosas muy locas. Yo, por ejemplo, dicté mi primera conferencia pública sobre OVNIs a los 15 años de edad. Y mi primer libro, publicado obviamente por una editorial, se publicó cuando yo tenía 17 años. Todavía, sobre OVNIs precisamente, todavía tenía esa mirada, si se quiere, mecanicista, ¿no? Por eso el título de ese libro era Naves extraterrestres tripuladas. Un libro del cual yo tendría vergüenza de reconocerme autor hoy, pero que raramente tuvo dos ediciones, tuvo muy buena venta. Y es muy gracioso porque yo figuraba, y figuré, por supuesto, en la portada como el autor, pero el contrato con la editorial lo tuvo que firmar mi papá porque yo era menor de edad, ¿no? Y claro, tenía 17 años. Claro. Y hasta el 18, en ese entonces, no se podía firmar, no tenía validez legal la propia firma, ¿no? Y bueno, después así dieron otros libros. Creo que había escrito un libro que tenía que ver con un triángulo de fuerzas sensuales en Argentina, ¿verdad? Mi segundo libro, mi segundo libro del año 78, este primero que comentaba es del 76. El segundo libro, de 1978, se llama, porque todavía está el libro, existe, digo, Triángulo Mortal en Argentina. Donde yo ahí reunía, tengo que decirlo de alguna manera, montándome en la ola del Triángulo de las Bermudas, era el tiempo del famoso libro de Charles Berlitz, ¿no? Y demás, la cantidad de desapariciones, bueno, de personas, de aviones y de barcos en territorio argentino, especialmente agrupado en tres puntos. Noroeste, zona de Quebrado, Humahuaca, Salta, sur de la provincia de Buenos Aires, alrededor de Bahía Blanca y a la altura del Golfo San Jorge en la Patagonia Argentina, ¿no? Entonces, el librito condensa, ya escrito quizás con un poquito más de oficio que el primer libro, reúne una multitud de casos inexplicables, donde nunca se volvió a encontrar ni esas personas, ni esos barcos, ni esos aviones. Bueno, ¿no? Impresionante. Bueno, ya para ir finalizando, vamos a ver las preguntitas que te hizo la gente del grupo, de la Matrix del Misterio, que yo les conté que ibas a estar, entonces les dije, bueno, va a ganar una pregunta. Como no lo vamos a ver vivo, bueno, si vamos a ir arriba a ver la primera, bueno, acá está. Bueno, Galindo te pregunta, ¿qué piensa de las líneas temporales? ¿Qué piensa de nuestro universo de libre albedrío? ¿Gaña es uno de los planetas madres o un planeta prisión o ambos? Bueno, son tres preguntas que darían cada una para todo un desarrollo extenso, voy a tratar de ser muy breve. La idea de ver nuestro planeta como un planeta prisión, son estas, en el ambiente de lo metafísico, paranormal, espiritual, esotérico, en todo este terreno, pesa mucho el sesgo de aceptación. ¿Qué es el sesgo de aceptación? La tendencia psicológica a decir, no, fulanito tiene razón porque piensa parecido a mí. ¿Me explico? Yo veo que hay de pronto muchas ideas instaladas que son respetables, pero no necesariamente compartibles. Y yo siempre digo, bueno, perfecto, qué interesante la idea que me das. A ver, ¿cuál es la evidencia? Menciono otro caso, ¿no? Cuando la gente dice, bueno, ya sabemos que venimos, que cada alma elige en qué cuerpo va a encarnar y a quiénes tiene como padre en esta encarnación. Y yo digo, deténgase un segundo. Hice una idea muy interesante. ¿Cuáles son las evidencias? Porque si las evidencias es la argumentación. Bueno, no, en realidad, porque yo pienso que, como estuve pensando, que las almas cuando desencarnan... A ver, argumentar no es demostrar. Argumento no es evidencia. Sigo diciendo, muy interesante la idea. Evidencias. Bueno, pero cada uno le resonará, está bien. Entonces es una cuestión de resonancia. Pero no puedo entrar en un debate aceptando la resonancia de otro. ¿Se comprende lo que quiero decir? Entonces, cuando se dice, bueno, esta es un planeta prisión, qué idea interesante. ¿Cuáles son las evidencias? Porque yo soy un investigador. Yo no me propongo ni canalizador, ni maestro espiritual, ni guía, ni... Soy un investigador, simplemente. Entonces me baso en argumentos que se organicen, que puedan articular con algún tipo de evidencia. Alguna evidencia. Una evidencia. Entonces, esto de la idea de un planeta prisión, digo, lindo tema de ciencia ficción, por un lado, y por otro tema es un tema especulativo. Hay personas que dicen, no, claro, debe ser verdad, porque yo pienso parecido. Sí, pero eso no es evidencia. Eso es sesgo de aceptación. Y yo también tengo que estar vigilando mis propios sesgos de aceptación, ¿no? Y la mejor forma de vigilarlo es decir, a ver, ¿esta idea me parece correcta porque hay una evidencia o un argumento sólido o me parece correcta porque me gusta? ¿Se entiende? Con respecto a las líneas temporales, yo realmente creo que no existen las líneas temporales. Creo que el tiempo es una construcción de la percepción psíquica. Es decir, es mi mente consciente la que dice, empezamos a una hora esta entrevista y terminamos a otra hora. Hoy era, no sé, tal día soleado y ahora es de noche. Esa línea de tiempo, el darse cuenta que el tiempo pasa, darse cuenta, la palabra lo dice, es una percepción consciente. Por algo en el ámbito del inconsciente el tiempo no existe. Por algo en el ámbito de los sueños, hechos que soñamos y que quizás nos llevan una hora a relatar los despiertos ocurren en pocos segundos. El universo creo que realmente es, y sobre todo en términos de lo psíquico y lo espiritual, atemporal, absolutamente atemporal. Y con respecto al albedrío, no digo el libre albedrío porque es una redundancia, porque etimológicamente albedrío significa libre elección. Yo creo que es muy relativo. Creo que hay un segmento de espacio donde podemos decidir, un espacio determinista, ya condicionado, y hasta estas decisiones están también condicionadas por la matriz en que nacemos, nos creamos y nos educamos. En la íntima convicción del ser, decía un analista muy respetado por mí, en la profundidad podemos distinguir entre lo bueno y lo malo, pero no mucho más. El albedrío está muy condicionado y está condicionado por lo cármico. No me voy a extender en esto ahora por respeto a tus tiempos, Ishtar, pero cuando más pesa lo cármico en nuestra vida, menos albedrío tenemos. Cuando podemos ir liberando el karma, quemando el karma, empezamos a tener un poco más de albedrío, pero no nos engañemos. Siempre es relativo. Así es. Bueno, una pregunta más de Silvia Cifuente. Te pregunta si existen los arcontes. Bueno, yo entiendo la pregunta porque ella tiene la idea de que cuando uno fallece, hay una teoría que dice que si vos ves a alguien que se acerca, un familiar, una luz, que no tenés que darle bolilla porque son los arcontes que te van a engañar para que reencarnen una y otra vez. Yo sé que hay una idea que habla de todo eso. Voy a ser prudente y, obviamente, respetuoso y considerado con la pregunta. Este es el mejor ejemplo de lo que acabo de decir hace dos minutos. Porque si Silvia tiene esa idea, bueno, está bien, es respetable. ¿Cuáles son las evidencias? Porque si las evidencias se empiezan... Para empezar, la evidencia no es citarme a un autor que habla sobre eso. Porque si ese autor no presenta evidencias, otra vez tenemos el sesgo de aceptación. No estoy diciendo que los arcontes no existan, pero hasta podríamos debatir qué son los arcontes. Porque si vos vas a cualquier diccionario filosófico, los arcontes son dioses tutelares. No lo digo yo, lo dijeron los griegos hace 1.500 años o 2.500 años. Es decir, dioses que construyeron el universo. Así que no sería muy mala gente, ¿no? Porque no está mal. Podría estar mejor la vida, pero el universo no está tan mal. Entonces, hablando en serio, ¿de qué arcontes estamos hablando? Si Silvia, en vez de tener como fuente a los filósofos griegos, que son los creadores del término y del concepto, tiene algún otro autor o vio a algunos youtubers, aquí está el sesgo de aceptación. Es decir, resuena con esa idea y entonces me pide una opinión a partir de su creencia, que es respetable, pero es su creencia que no necesariamente uno tiene que compartir. Porque existe también toda otra línea de pensamiento que te dice, si te morís, de todas formas, Silvia, no te preocupes que más tarde o más temprano nos vamos a enterar de primera mano y por experiencia propia. De esta no escapa nadie. Pero lo que digo es, existe toda otra serie de escuelas que te dicen, no, cuando veas la luz y veas a tus seres queridos, ve hacia ellos. Entonces me imagino como tironeado, jalado, en medio de la luz, ve hacia ellos. No, no te acerques. Sí, acércate. No, no te acerques. Relajémonos y aceptemos que estamos especulando, compartiendo miradas de pensar, pero ninguno de hechos es un hecho demostrado sobre el cual tenemos que condicionar nuestra vida. A mí me encanta quedarme hasta la madrugada debatiendo y filosofando y especulando. El problema es cuando la propia vida, y aquí me pongo muy serio, Ishtar, cuando la propia vida está condicionada por esa creencia. Esto es lo que yo digo, seamos prudentes. Entonces, si Ishtar me acerca y estoy absolutamente receptivo, si Ishtar, no, perdón, si Silvia me acerca y estoy absolutamente abierto y receptivo a esto, evidencias de su concepto de los arcontes, no discursos, argumentos, porque al final es muy gracioso, Ishtar, y vos lo habrás visto muchas veces. En el ambiente espiritualista todos te dicen, no, dejemos la mente de lado, hay que sentir con el corazón, hay que sentir con el espíritu, pero a la hora de justificar sus argumentos, hacen verdaderos discursos bizantinos de una hora de duración. Como no era que había que ser menos intelectual y más espiritual, ese está el punto en el cual Silvia, o cualquier Silvia que nos esté escuchando, va a decir, bueno, pero a mí me resuena esa teoría. Y a lo que yo responderé, muy bien, te respeto absolutamente, pero ¿sabes qué? A mí no. Por lo tanto, no la puedo responder. Y vuelvo a leer a los filósofos griegos, que nos decían, los arcontes son los dioses cosmocrátores, es decir, los dioses que construyeron el universo. Bueno, miré vos, no, no sabía. Increíble. Bueno. Así que nos vamos con los dioses que construyeron el universo. Muchísimas gracias, Gustavo Fernández, por esta impresionante entrevista aquí, en la Matrix del Misterio. Gracias, Ishtar, a tu calidez, a tu eterna predisposición. Gracias por la paciencia. Gracias por la atención a todos tus seguidores. Y hasta cualquier momento. Estén bien y sean felices. Gracias. 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 Gracias.